Bueno, estamos bichos para el monte, ya os conocéis, somos de aquí, de cerquita, no sé si os sonamos de por ahí o no. Y bueno, hemos venido esta noche a presentaros nuestro disco que salió hace unos mesecitos, en el futuro con Maño Suicida, como el tema que acabamos de tocar. Y esta es la ocasión perfecta, porque estáis todos de la familia, porque al final sois todos de casa, joder. Yo, mira, del foco para allá no veo, pero seguro que os conozco a todos. Y bueno, esperamos que paséis una noche de puta madre junto a nosotros, y luego junto a la regadera, que son unos grandes artistas, unos grandes compis. Lo van a hacer el chungo, van a meterse aquí, pero va a ser el detalle, ya veréis. Y bueno, vamos a ver si os echáis una manita con unos cuantos temizas así, muy populares los de ambos. Paso doble, papá. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.